Un nuevo modelo de alimentación escolar se lleva a cabo en el país. Son almuerzos para estudiantes de 3 a 14 años de 53 instituciones educativas públicas del sector rural. Se utilizan productos frescos y nutritivos que se cosechan en la zona, meyocos, habas, choclo y mote. El modelo es ejecutado desde hace 10 meses por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Carchi, Imbabura y Santelena. Se benefician 6.000 niños. Ahora el Ministerio de Educación se suma y proporcionará el financiamiento para que se incluya desde abril a 7.500 estudiantes de Manaví, Guayas y Bolívar en escuelas urbanas y rurales. Es un plan piloto que hasta finales de año cubrirá, según el Programa Mundial de Alimentos, a 30.000 niños. Con nuestros estudios hemos visto que por cada dólar invertido en este programa hay un retorno de hasta 7 dólares. Con niños mejor educados que pueden contribuir, que se pueden formar, que tienen una capacidad intelectual porque han comido, porque su cerebro se ha desarrollado. El almuerzo escolar tiene un plato fuerte con proteína que puede ser carne de res, pollo, cerdo o pescado, ensalada con verduras y hortalizas, el postre, una fruta de la zona y bebida que varía entre avena o batido. Madres y padres de familia se turnan para participar en la preparación de los alimentos con apoyo de nutricionistas. Y los productores locales son los proveedores de insumos. Nosotros hemos mirado las zonas donde hay más incidencia de pobreza extrema, pobreza, donde hay también una capacidad de producción. Además del plan piloto, el Ministerio de Educación mantiene el Programa de Alimentación de Desayuno Escolar para 2.9 millones de estudiantes, según esa cartera de Estado.